Bueno, oigan, y ya regresamos con Paco de María. No saben qué bonito, la verdad, que te siente una persona ligera, Paco. Tú decías que eras como nómada. Yo creo que para ser nómada tienes que ser ligero. Bueno, soy ligero en mi vida cotidiana, en mi carrera soy muy intenso, muy intenso. ¿Ah, sí? Muy, sí, no, muy intenso. En mis relaciones, con mis amistades, con mi pareja soy muy ligero, pero en mi carrera específicamente soy muy intenso. La verdad que, fíjate, me ha costado tanto trabajo que no lo puedo tomar a la ligera. Exacto, exacto. Yo creo que tienes que, esa es una parte que yo creo que tienes como que detener y pensarla y estudiarla y todo. Y eso es lo que precisamente te queremos preguntar. Es mi motor. ¿Sabes? No lo puedo tomar a la ligera. Hay una canción que yo creo que, bueno, y me encanta que seas intérprete de todas estas canciones que no podemos dejar de escucharlas en una bohemiada, en un, no sé, en una boda, en cualquier lugar donde estemos, en un restaurante. Cuando la escuchas, son de esas canciones que te hacen sentir feliz. Y yo ahora me diste la oportunidad de escoger la segunda. Sí. Entonces, que obviamente es de Paco, de María. Es la canción más grabada en todos los idiomas, en toda la historia de la música a nivel mundial. Híjole. Pues entonces, coge muy bien. Y es de una mexicana que tenía alrededor de 17, 18 años cuando la compuso y se llama Consuelo Velázquez. Consuelito Velázquez, pues vamos a hacerle honor a Consuelito Velázquez. Pero es con Big Bang. Esto es con Big Bang. Está totalmente en el swing, en el gas. Es el estar a los favoritos de todas las canciones. Muy buena vez. Bésame. 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 Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. 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 El cambio está buenísimo. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez ¡Ay, guau! Uno de mis favoritos lo hizo mi primera trompeta de la Big Bang Que es cubano, se llama Yumar Bonachá Con quien hice esta producción Y estoy haciendo ahorita la nueva producción Que es un disco que me tiene aún más motivado Es el primer disco que grabo completamente en inglés Pero son canciones de la década de los 70, 80 y 90 De puras agrupaciones como Queen, como Radiohead Como Apeche Mode, como Aerosmith Y todo con Big Bang Que está quedando impresionante Me tiene muy contento Sí, me imagino Todo porque además estos ritmos Tú puedes estar comiendo Puedes estar en una cena Puedes estar arreglándote Puedes estar como sea en tu auto Y siempre te van a poner de buen mood Yo siempre digo que es música para momentos Ajá Yo sé que ahorita la tendencia está La música que se escucha en los bares En los antros Pero esta es música para momentos Como tú dices Cuando estás en la carretera En una cena Tomándote una copa de vino Con tu pareja Con tu familia Porque es música que se siente Totalmente distinto A la música que está en tendencia Que todo el tiempo está sonando en el radio La música muy rítmica La música urbana Que es lo que está de moda hoy en día Sí, no, no, no La verdad es que ¿A poco no se les antojó Hoy estar en su comidita De domingo Y estar escuchando a Paco de María? Tienes tu canal de YouTube Ah, qué padre Y obviamente en estas plataformas musicales Pueden bajar ya todas las ruedas Estamos en todas las plataformas musicales Y en todas las tiendas a nivel nacional De manera física también Y una recomendación también muy importante Para este tipo de música Para mí siempre ha sido mucho mejor Escucharla en vivo Ah, ok Cuando tú estás presente en un lugar Donde están cuatro trompetas Cuatro trombones Cinco saxofones Y toda esta música Que es para todas las generaciones Y que todos conocemos Creo que vale mucho más la pena Porque pocos conciertos Se pueden vivir hoy en día así Y te quiero invitar De hecho que vamos a estar El próximo viernes 8 de noviembre En un foro que es nuevo Que se llama el Foro Total Play Que está ubicado en Plaza Antara En Polanco Ok, padrísimo Que a mí me recuerda mucho Y me lleva al inicio de mi carrera Porque yo canté muchas veces ahí Cuando el lugar se llamó Wallah Ah, sí, el Wallah Canté muchísimas veces ahí De hecho yo inicié mi carrera ahí Y ahora voy a regresar ahí Para recordar justo esos momentos Del inicio de mi carrera Pero ya llamado como Foro Total Play Foro Total Play Y va a ser el 8 de noviembre Voy a hacer algunos homenajes A Sinatra, Tony Bennett A Juan Gabriel Y uno muy especial En esta ocasión A José José Que fue una de mis influencias Más grandes La verdad para que yo me dedicara A ser cantante Qué bueno Y todo esto va a ir con toda la vida Completamente en vivo En un lugar que es bastante pequeño Ajá Es pequeño Hace mucho no canto En un lugar así O sea que hay que reservar Sí, los boletos ya están Por Ticketmaster Y ahí los pueden conseguir Ajá Y es el 8 de noviembre El concierto Vale mucho la pena Que se den la oportunidad Porque ahí pueden tomar Una copa de vino Pueden cenar Y pueden ir con su familia Amigos, pareja Y con todo mundo Padrísimo Paco Oye, entonces es en el foro Total Pay 8 de noviembre Pero donde Si los que están A ver Te están viendo en Estados Unidos Te están viendo En el interior de la república Te están viendo En Ciudad de Obregón Este Para todos ellos Que no pueden trasladarse Acá a la capital Pero quieren estar En contacto contigo ¿Cuáles son tus redes? En mis redes sociales Mi página oficial Es pacodemaria.com Y ahí ven las ligas Para las redes sociales Facebook es Paco de María Oficial Twitter e Instagram Son arroba Paco de María Y ahí vienen todas las fechas Yo siempre estoy muy atento Para contestar Todos sus mensajes Y para ser nuevos amigos Hagan nuevos amigos Con Paco Y bueno Escuchen su música Díganle cuál es La que más les gusta Y bueno pues Ya llegamos a la parte final Que es un test Te voy a hacer un test Así es que ponte muy buzo Porque es de una palabra A una Es one on one Yo te doy una palabra Y tú me dices Que te refleja Con una sola palabra Ok Y este Y bueno Comenzamos Ciudad Oregón Corazón Juventud Uff Aprendizaje Música Vida Familia Lealtad Interpretación Sentimientos Género De música Jazz Jazz México Raíz Paco de María Perseverancia Ay bravo Ya ven que bien contesto Pues entonces Se sacó un premio Comercial Mi libro Por haber contestado Todas muy bien Y de verdad Paco Muchísimas gracias a ti Por darnos la oportunidad De escucharte Aquí en Aventón Convero Por así Imagínense En vivo Gracias a ti En vivo Oigan Que emoción Gracias a gente como tú La gente me escucha Muchas gracias No pues este Ahora si que un mensaje Confíen en ustedes Sean perseverantes Las cosas no son fáciles En la vida Hay que luchar por lo que queremos Bueno Muchísimas gracias Increíble mensaje De un gran triunfador Y estaremos Ahí viéndolos Y pongan en sus redes A Paco de María Para que lo escuchen Y vean sus videos Y nosotros Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!